Tranquilo y motivado, el mexicano Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo, enfrenta las últimas horas antes de la operación que reducirá su estómago, confiando que esta le acerque a aquellas aficiones cotidianas de las que tuvo que alejarse, cuando alcanzó los 595 kilos. En un hospital de Guadalajara, Juan Pedro espera que llegue el martes cuando se someterá a una cirugía que reducirá su estómago. Una intervención quirúrgica que afirma va a cambiar mucho su vida. Desde hace meses, Juan Pedro, de 32 años, está sometido a una dieta mediterránea que hace énfasis en las verduras y en las frutas, y que le ha ayudado a perder 175 kilos antes de la operación. A esta primera intervención, que durará aproximadamente 20 minutos, el próximo mes de noviembre se someterá a otro bypass en los intestinos, para que su digestión sea más rápida. Todo ello con el objetivo de llegar al peso que tiene en mente, 120 kilos, para poder llevar una vida normal.